la mano derecha de la destrucción ha regresado una vez más para una historia que está totalmente de terror ya menos una vez más al auto de la ruta y le saluda jorge gracias a los amigos de big films y mundo cine canto y vemos la oportunidad de ver que el boy da kukman la cuarta película del boy es el segundo intento de reboot que se hace el boy desde que lastimosamente guillermo del toro y romperman decidieron no completar la trilogía que habían empezado en el 2004 con la primera película es el boy y la segunda película el boy el ejército de oro en el 2019 se hizo una nueva película con david harbour dirigida por neil marshall que no fue para la exitosa ni para nada el agrado de muchos fanáticos del personaje en esta ocasión el creador de el boy mike miñola entra no sólo como productor como las películas anteriores entra como guionista utilizando una de sus propias historias del cómic de el boy para llevar al cine una historia que tiene más semblanza a episodios de terror de supernatural que las grandes aventuras de ciencia ficción y superhéroes que nos habían traído las tres películas anteriores lo bueno de que el boy ha tenido dos intentos de reboot y que cada una de las cuatro películas sea un tono diferente es que si te da la sensación de leer una antología de el way de la primera es una fantasía de ciencia ficción gótica con muchos elementos de hp lovecraft basada en las dos primeras novelas gráficas de hell way wake the devil y ser of destruction es la segunda película que si fue escrita por mike miñola el creador de hell way con esto era totalmente original que no está basada en ninguno de sus cómics está ambientada en el mundo secreto de la magia es muy curioso que esta película se estrenó justo en los años que ya estaba terminando la saga de harry potter viene la tercera película que a pesar de que may minora no está escribiendo el guión es una mezcla de muchas historias recientes de hell way pero que no tienen ningún tipo de coherencia y ahora viene may minora escribiendo su propia historia de el web una de sus historias favoritas de cruz man en dicha historia es el way y los agentes de la oficina de investigación y defensa paranormal termina en este pueblo que está siendo amenazado por un coleccionista de almas y una invasión de brujas a través de los años ha estado tratando de explorar un poco el pasado es el way que es el way es un demonio es el hijo de futuro es el hijo del rey arturo es el hijo de la bruja muchas esas cosas han estado entrando en colación a lo que es el personaje ya que si no hace un mal trabajo lastimosamente lo que hizo romper más lo que hizo guillermo del toro eso fue una magia encerrada en una botella que se rompió que jamás va a poder recuperarse esta película tienen menos presupuesto pero se enfocan bastante en generar una obra de terror lastimosamente las decisiones artísticas y argumentales causan que la historia o se extienda demasiado o que simplemente no sea algo que uno quisiera ver se siente como estas películas de terror europeas que no encuentra en tu vivo en netflix a lo más profundo de la lista pudo haber sido mucho más corta con el presupuesto que tenían pudo haber sido hasta una serie de televisión una miniserie como película de terror se queda muy corta como que quiere hacer muchas cosas no termine de cuajar o no se terminan de decidir el tono que va a ser la película la otra cosa es que la historia al no querer contar el origen de hellway porque ya lo hemos contado a las tres películas anteriores y ser una aventura con menos presupuesto y más enfocada de terror se siente como que nos hemos perdido algo se siente como que una historia que ya empezó hay muchos detalles que faltan no es una película que odie pero tampoco una película que disfrute totalmente muchas gracias por tomar este vídeo no la ruta ni como una persona dale like y suscríbete